Son las tres horas con 23 minutos, seguimos sobre este tema y es que el Ministerio de Defensa ha señalado que hasta el fin de semana se va a determinar si continúa o no la búsqueda de las cuatro personas desaparecidas en el mega deslizamiento. El pasado 30 de abril en la zona de San Jorge Cantután y Colapsaron 60 viviendas. La tragedia dejó un saldo de cuatro personas desaparecidas. Hablamos de Eugenio Magne de 52 años, Pablo Salazar de 81, Silvia Macías de 78 y una cuarta persona de 38 años. A más de 14 días del incidente, Bomberos continúa trabajando en la búsqueda. Sin embargo, el Ministerio de Defensa informó que hasta este fin de semana se evaluará si la búsqueda continúa. Son 10 efectivos que se encuentran en el sector, tanto en este lado como en el lado de Maverde, que están con el equipo necesario para responder a alguna contingencia. Se ha hecho una verificación y ya están empezando algunos trabajos de demolición. Entonces tenemos que mantener esa alerta para poder responder ante alguna situación que se pueda presentar. Son cuatro personas desaparecidas. Sí, continúa ese número, lo cual el COE está manejando la información precisa sobre las operaciones al respecto. En la actualidad existen 160 familias en los campamentos, por lo cual Bomberos continúa con el trabajo y además acompaña los trabajos de demolición de las 22 viviendas que se encuentran en la franja roja del mega deslizamiento. Están haciendo ese trabajo, estamos haciendo la verificación, por lo cual tenemos el personal para poder responder en lo que se refiere a algún incidente que se pueda presentar con el personal de obreros y el personal del GAN de la alcaldía. Si bien es personal especializado, siempre existe la probabilidad de algún incidente, entonces para lo cual se mantiene el personal con una ambulancia en este sector, otra ambulancia en el otro sector y personal para que pueda coadyuvar en las labores de rescate si es que se pudiese dar algún incidente. La alcaldía de La Paz identificó tres franjas de colores vulnerables geológicamente, donde en la actualidad se realizan trabajos de demolición. Sin embargo, aún no se conoce cuál es el plan de estabilización de la zona del mega deslizamiento. Se identificaron 22 viviendas que son demolidas algunas de ellas a mano. La segunda franja es La Verde, donde se detectaron 26 viviendas y la alcaldía pidió a las familias de esas casas puedan desalojar por precaución. La última franja es La Azul, donde se identificaron a 53 viviendas que estaban en posible riesgo.